Mi familia cuerviana les deseo un buen tiempo a todos ustedes. Ya saben, si esta triada llega a tus manos, el día que sea es para ti, sin importar tu signo zodiacal. Si les interesa, denle like y si no se han suscrito, háganlo, pues nos ayuda muchísimo a que llegue a más personas y comparten. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Iniciamos nuestra triada de grandes rasgos. Se nos viene un gran cambio que representa que ese trabajo harto o que han venido realizando ya dio frutos. Buen trabajo, buenas ganancias y, ¿por qué no?, algún premio, lotería o herencia. Se avecinan grandes festejos de bodas o bautizos. Puede ser tu boda si es el paso que deseas seguir. En fin, buena triada. Iniciamos con el 7 de varas. En rememoración a la influencia de la carroza, la carta del 7 de bastos es considerada como una imagen de lo más beneficiosa, portadora de un poderoso principio, cuyo origen radica en la energía terrestre. Abro un paréntesis. Te cubren los signos de fuego. Leo Aries Sagitario. Busca tu signo oculto. Es tu parejita karmática, que puede ser novio, novia o algún mentor o amigo confidente. Seguimos con el 7 de varas. Desde el punto de vista numerológico, es interesante constatar que el 7 es el último número primo de la familia de los arcanos, que de ese modo simboliza el final de una etapa y el comienzo de una nueva aventura. Indica defensa, agresión y batalla. Es como si pudiésemos llegar al fin del mundo. Se ha dicho que los bastos son personajes rudos, pero no es así. Sí son toscos, protectores de la pareja, pero a su vez muy amorosos y leales. ¡Buenos amantes! El carro, si se dan cuenta, el arcano de esta semana, representa movilidad y dinamismo. Y la rapidez general también está marcado con el número 7. Es el trabajo y el éxito, así como la disciplina y la capacidad de dominar las situaciones y emociones. El carro, que es el arcano 7 del tarot, es la fuerza, la valentía, el empuje, bien espectados. Simboliza nuestro camino hacia la autoconfirmación, la confianza personal y se asocia al fuego en la astrología. Es un momento donde vas a tener que defender tus ideas, donde vas a tener que defender alguna posición, ya sea económica, profesional o dentro del amor. El 7 es considerado un número mágico que se compone del cerrado número 3 y el terrenal número 4. Así que de esta manera establece un puente entre el cielo y la tierra. Aseguran que para Pitágoras el 7 es el número perfecto. Dante Alighieri lo usaba en sus obras y la Biblia lo menciona con frecuencia. Quienes sueñan con este número tienen metas claras y van a lograr todo lo que se proponga. El carro representa la movilidad, el dinamismo y la rapidez en general. También es el trabajo y el éxito, así como la disciplina y la capacidad para dominar las situaciones y las emociones. El carro, que es el arcano 7 del tarot, es la fuerza, la valentía y el empuje bien espectado. Finalizamos con el 4 de varas. El 4 de bastos o versus varas es una carta que simboliza celebración, estabilidad, armonía en las relaciones. Si estás en una relación, esta carta sugiere que estás en un periodo de felicidad y satisfacción. En numerología, el número 4, el emperador, que según el tarot, representa la solidez, puntos cardinales, cuatro estaciones del año, cuatro paredes de templo, etc. El 4 es generalmente asociado con un ciclo entero y completo. Y de hecho, el ciclo se concreta desde el mago, que es el número 1, hasta el emperador, que es el número 4. En esta oportunidad, con las cartas que le acompaña, simboliza nuestro camino hacia la autoconfirmación, la confianza personal y se asocia al fuego en la astrología. Su arquetipo es el padre universal, el líder o guía, viene a traer luz sobre el mundo material y lo cual se reflejará en riqueza, el bienestar y el orden. Cuando las cosas están estables en tu vida, espera ver algunas cartas con el número 4 en ellas en tu lectura del tarot. Este es el número de la estabilidad y la consistencia. Hay cuatro palos en la baraja del tarot y cuatro estaciones del año en la tierra. En conclusión, el 4 de bastos significa la paz, la seguridad, acompañan al 4 de bastos usualmente en los más pequeños aspectos de tu vida. No dejes que su alcance limitado te haga subestimar la alegría que te traerán estos éxitos simples. Esta es una carta que habla de buenos términos y nuevos inicios. Su presencia en tu triada es bienvenida si estás empezando una nueva relación o estás entrando en una fase de tu relación actual como el matrimonio o compromiso. Y es especialmente buena para aquellos que van a mudarse del lugar de residencia. Posible boda, como otros dicen, cama de amor. Tu futuro. Al creer en ti mismo, en ti misma, aplicar energía positiva en tus decisiones lograrás la prosperidad. Las bases de tu futuro dependen de tus nuevas acciones en el presente. Las bases de tu futuro. Las bases de tu futuro. ¡Mamá!